¡Ey! Cerebrito Adrián te desafía Vale, me saca un Koffing Bueno, tenemos todavía unos cuantos entrenadores, ¿vale? Por derretar en esta ruta Nos tenemos que meter por el subterráneo Y después de eso llegaremos a Ciudad Azulona Donde, bueno, visitaremos un poco la ciudad, ¿vale? Que ya sabéis que es una ciudad bastante, bastante grande Vamos a usar Rayo contra este Koffing Creo que es lo mejor Sí, es lo mejor Cae de un golpe Koffing Y Pikachu, como veis, está al 35 Además tenemos ya a Venusur Y lo llevamos ahí atrás, como sabéis Y, bueno, pues poco más, la verdad Estamos mirando aquí los Pokémon y realmente no sale nada interesante Tengo varias colonias, pero no sé si usarlas para esto O esperar alguna ruta donde sepa que hay Pokémon nuevos Pokémon que no hayamos visto hasta el momento Aquí tenemos una velocidad de X Vamos a seguir por aquí Hay un ornitólogo, ¿no? Eso es un ornitólogo, si no me equivoco Mira, sale un Jigglypuff por ahí, por ejemplo Pero es que Jigglypuff, a ver No es un Pokémon demasiado común, pero ya tengo uno Esto lo tengo en el equipo No necesito capturar uno Vale, tenemos aquí a ese entrenador Que es un ornitólogo, si no me equivoco Y al que vamos a reventar con Pikachu Es un técnico, tío Por los colores así de la ropa, tío Me recordaba a los ornitólogos de los juegos originales Pero no, es un técnico Con un tipo eléctrico como este Jolteon Vale, vamos a sacar A Venusur Vamos a sacar a Venusur, tío Tipo planta ¿Sabéis qué tipo planta resiste el eléctrico? Vamos con este Venusur Le vamos a hacer una danza pétalo Y yo creo que un par de danzas pétalos incluso De una puede que este Jolteon caiga Agilidad, va a subirse la velocidad Hombre, yo imagino que Jolteon era más rápido que Venusur También os digo Pero igualmente se acaba de subir la velocidad Súbete la velocidad todo lo que quieras, eh Que si no me atacas vas a caer, eh Si no me atacas vas a caer de un danza pétalo o dos Pero tiene un turno para reventarme Y no lo va a conseguir Se queda poquísima vida, tío Se queda muy poca vida Onda Trueno Veremos a ver la Onda Trueno Si fallo, además voy a quedar paralizado y confuso Vale, no falla Gracias Venusur eres un grande Lanza pétalo Y ese Jolteon cae Vale, bien El problema es que Venusur se queda paralizado Pero bueno, ya solucionaremos eso Jigglypuff nivel 24 Tiene que seguir subiendo de nivel, vale Mimético ¿Qué hace Mimético? Nunca he tenido claro que hace esto Copia el último movimiento usado por el objetivo Y puede utilizarlo mientras esté en el combate No, no quiero aprender esto No quiero que aprenda esto Jigglypuff Que tiene que seguir subiendo de nivel, vale Todavía lo vamos a seguir subiendo, vale Y a niveles 30 y pico ya puede ser que le enseñemos Bueno, que le demos la piedra lunar para evolucionarlo a Will y Taz Bien, vamos a ir por aquí Tenemos a este, el Jugón Mira, un Growlithe por ahí El Growlithe está bien, pero ya tengo uno No, no me termina de interesar Jugón Eusebio, te desafía Desafíame, ¿qué me cuentas? Raihorn Vale Podría sacar a Venusur Podría sacar a Wartortle Tiene nivel 35 Vamos a sacar a Venusur Oye, los jugones estos tienen los Pokémon bastante subiditos, ¿no? El otro tenía Seekin Este me viene con un Raihorn Seekin tenía Perforador ¿Tendrá Perforador este Raihorn? Sí Tiene Perforador Sí, tiene Perforador Y... No tengo ningún Pokémon a nivel 36 Quiere decir que son problemas Pero bien, la Danza Peta lo golpea ¿Por qué no? ¿Por qué he golpeado yo antes estando paralizado? Daba por hecho que el Raihorn ese iba a tener otra oportunidad de reventarme Pero no ¿Por qué? ¿Por qué he atacado antes con Venusur? ¿Venusur paralizado es más rápido que Raihorn? ¿Qué velocidad tiene Venusur? Velocidad 59 No es un poco más rápido No es un poco más rápido Pero vaya, ese Raihorn tiene que ser lo más lento que se ha visto nunca, ¿no? Porque... Joder Para haber atacado antes un Venusur paralizado que ese Raihorn Vaya tela, ¿no? Vaya velocidad tiene que tener Vale, vamos a quitarle la parálisis a Venusur, ¿vale? Paso Paso, de verdad Y no voy a volver al centro Pokémon para curarlo Teniendo antiparalizadores ¿Eso ya es un combate doble? Tío, estos combates están preparados para que no sean combates dobles, tío Si los combates dobles molan muchísimo, tío Hay pocos combates dobles, tío Me gustaría que hubiese muchísimo más Me he tirado, ¿vale? Me he tirado Antes de darme cuenta de que Venusur había encontrado algo ahí Algo que seguramente sería una Vaya Frambo Que nos vendría bastante bien A ver, Venusur ¿No te animas a encontrar algo por ahí otra vez? Vale, sí, sí Se animas, se animas Hostias Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? Han encontrado algo que es una Vaya Piña plateada No, quería una Frambo, tío Quiero Vaya Frambo, tío Tenemos aquí los combates Y tenemos ese de ahí Han quitado a los motoristas, ¿no? Que había aquí Han quitado a los motoristas, tío Por aquí había... Había motoristas, tío No sé por qué los han quitado En el camino de bicis habrá motoristas, tío Espero que sí, tío Los motoristas molaban bastante No sé por qué los han quitado La chica Andrea saca a Meowth Meowth no nos va a dar problemas Quizá los otros dos Pokémon sí, pero este no Nivel 25 Cero problemas Rayo y Meowth fuerísima Meowth tiene que estar pesado, ¿no? No, sorpresa me hace Sorpresa que me quita más de lo esperado Amago Vamos a ver este Meowth ahora, ¿eh? Vamos a ver el Meowth este con Amago Con... Con sorpresa Vamos a ver, Meowth Vamos a ver ¿Qué más tiene? ¿Queda un Clefairy? ¿Un Jigglypuff? No, otro Meowth ¿Va a ser igual de pesado? Por favor, que no sea igual de pesado Vamos con Monkey Vamos con Monkey Que está al 22 Ya más o menos se está Se está acercando a los niveles Porque es que los Pokémon que nos están sacando Son el 25 Casi siempre Quitando los combates esto Contra Seeking y Y Raihor al 35 Que tienen que estar Subidos de nivel Para que el Perforador haga algo El resto El resto está Más o menos a estos niveles Y Monkey podría reventar a este Meowth, tío 3, 4 golpes furia Y uno de ellos ha sido crítico, creo, ¿no? Porque me ha quitado Demasiado 30 PS me ha quitado, tío 30 PS con los golpes furia Vaya tela, chaval Vale, Monkey que revienta a Meowth Y me va a sacar de otro Meowth Quizá no tendría que haber cambiado No lo sé Me ha parecido que uno de los golpes furia Ha sido crítico Vale, yo creo que de un Golpe furia ahora no me va a reventar, ¿no? Me hace a Mago No sé cuánto me va a quitar esto No sé la verdad ni lo que hace a Mago Pero de una demolición Meowth va a caer Y Monkey, bueno, pues ha tenido aquí su oportunidad Y lo ha aprovechado Ha reventado a dos Meowth Ha quedado muy tocado, sí Pero ha reventado a dos Meowth Y ha subido al 23 Oye, ni tan mal Vale, Monkey Monkey que, bueno, puede tener una oportunidad en el equipo, ¿no? El equipo podría ser este que tenemos ahora Cambiando a Dragonite por Jigglypuff Oye, podría ser un equipo interesante, ¿eh? No te digo yo que no Estábamos exhibiendo nuestros Pokémon ¿Quieres participar? Bueno Bueno, yo puedo exhibir los Pokémon y reventaros con ellos Chica Beba ¿Qué nombre es Beba? No sé, pero tiene un Pikachu Tiene un Pikachu Por cierto, no lo he dicho Pero me gustaría encontrar un Eevee No sé dónde se puede capturar Eevee en este juego No tengo ni idea Vamos con golpecabeza Ah, y cae un golpecabeza Vale No sé dónde se encuentra Eevee en este juego Eevee es un Pokémon especial Y no sé dónde lo encontraremos en este juego En Ciudad Zolona te daban un Eevee En su momento Ahora no tengo ni idea de dónde puedes conseguir a este Pokémon Aquí tenemos al último entrenador Y ya nos metemos en el subterráneo Y nos vamos a Ciudad Zolona Me gusta tanto estudiar como los Pokémon Muy bien Lo que tú digas Lo que tú digas Crack Tenemos aquí al cerebrito Les Vamos a ver qué tiene Tiene un Magnemite 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 Como sea Vamos a tener que cambiar de Pokémon Porque no puedo hacer nada con Pikachu Golpecabeza no es eficaz Y los ataques de tipo eléctrico Ya me diréis Vamos con Charmeleon Que tiene Tiene Excavar Tiene Lascuas Algún día tendrá lanzallamas Oye, me gustaría que tuviese lanzallamas Me gustaría que prendieras el lanzallamas Antes de enfrentarnos a Erika Es algo que nos vendría bastante bien La verdad Ojo que me quita Ojo que me quita 30 PS ¿Con qué? ¿Que me ha hecho Impact Trueno? Me ha quitado 30 PS Y me ha paralizado con un Impact Trueno ¿Un Magnemite? ¿En serio? Otra cosa Lo de la Parálisis afecta Al primer turno en el que yo Excavar No, claro Al segundo no debería afectar Vale, ya está Magnemite fuera Vencemos Y nos vamos al subterráneo, tío Nos vamos al subterráneo Y nos vamos a Ciudad Azulona El cerebrito les ha perdido Blanco y en botella Mejor dedicarme al estudio Pues sí Dedicante al estudio Tres Pokéballs que nos dan Y nos vamos Nos vamos ya De aquí Nos vamos Al subterráneo ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a este hombre Dice que hay un Pokémon Durmiendo a pierna suelta Cerca de Ciudad Azulona Uy Uy, Snorlax Snorlax es Snorlax Vale, vamos a ir Atentos a la cola de Pikachu Ojo por aquí Por aquí, por aquí Por aquí He visto yo un movimiento Vale, parece que es como Como en el frente, ¿no? Vale, a ver No he perdido, tío Es que con la Pokéball Es bastante difícil, ¿eh? Tío Está por aquí No jodas Pero, tío Si está aquí Pero, tío Si nos está marcando Que está aquí No jodas Que no quiero hablar Con Venusur, hombre A ver Venusur olfatea el suelo Sí, Venusur olfatea el suelo Pero a Venusur Lo vamos a enviar A la Pokéball, ¿vale? Vamos a quedarnos Sin ningún Pokémon afuera, ¿vale? Para que no moleste Mientras intento Coger este objeto Oye, tío Me parece increíble ¿Cómo puede ser? Mira Está aquí clarísimo Arriba no es Es aquí, tío Pluma bella Joder Lo que cuesta encontrar Los objetos estos de mierda, ¿eh? Madre mía Vale, aquí hay otro Quizás abajo esta vez A ver Porque es que A ver Por aquí tiene que ser, ¿no? Madre mía Qué complicado es de mover Con la Pokéball, tío En serio Es complicadísimo de mover Agua fresca, tío Estoy buscando yo aquí Objetos de calidad Y me saca una pluma bella Que no sé para qué sirve Y me sacan ahora esto otro Vale Tenemos aquí Una precisión X Vale Y tiene que haber Algún objeto más Estoy seguro Aquí hay alguno A ver Venía por aquí Por este lado Vale Por aquí hay algo, tío Por aquí hay algo, tío ¿Por qué? ¿Veis? Si vengo en este sentido ¿Ves que se va marcando? Vale Está por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahí está Frasco de colonia Joder, tío Pero un frasco de colonia De verdad, tío Estamos perdiendo aquí el tiempo Ya voy a intentar coger Lo que salga, eh Vale Este ha sido fácil de coger Una pepita Ya es por no sé Ya con toda la mierda Que nos han dado Algún objeto bueno ahora Supongo Defensa X Madre mía Estos subterraneos Están llenos de objetos, eh Vale, ya parece que no hay nada más Vamos a salir de aquí ¿Tú qué te cuentas? El centro comercial de Ciudad Azulona Tiene de todo ¿Sueles pasarte por allí? No, no No solo pasarme por allí Porque es la primera vez Que visito Ciudad Azulona ¿Sabes? Llegamos A la ruta 7 No sé si esta ruta 7 Es la misma que la otra Y aquí tenemos un entrenador Guay Que nos va a dejar Ultra Ball Si vencemos Eh Sí Me parece correcto Voy a ponerme a Jigglypuff un momento Creo que nunca hemos llevado a Jigglypuff ¿Jigglypuff va a rodar, no? Mira, va flotando, tío Va flotando Jigglypuff Vamos a enfrentarnos a esta ¿Cuántas medallas en gimnasio tienes? Tengo 3 Y voy camino de la cuarta No sé si la conseguiremos hoy Supongo que en el episodio de mañana ya Seguramente Consigamos esa cuarta medalla Raichu Raichu Hostia, es un Raichu Vale Vamos con Venusur Vamos con Venusur Que aguanta bien el tipo eléctrico Le podemos meter aquí un poco las drenadoras Hacer un poco lo Lo que viene a ser la guarra Drenadoras Somníferos Danza pétalos Ya sabéis Me hace pantalla de luz Bueno La pantalla de luz Para el danza pétalo no es bueno Por eso vamos a ir haciendo tiempo Con drenadoras Con somníferos Rayo no lo va a quitar mucho Me quita nada Y las drenadoras van a hacer que empecemos a recuperarnos Salvo Bien Ahí está ¿Cuánto le quito a las drenadoras? Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal lo que le quita Y nos recuperamos casi enteros Bien Somnífero Dime que danse a la primera Porque a mí El Haunter Me daba La simnosis Todo el rato Ahí está Mira, somnífero a la primera Perfecto Somnífero para Raichu Raichu dormido Y ahora Empezamos a meter danza pétalo La pantalla de luz Sigue activa Que es el problema Pero bueno A ver Le voy a quitar igualmente Y total No tengo nada que hay que hacerle Podría hacerle golpe cabeza Pero danza pétalo Mete muchísimo más Por lo mucho que tenga la pantalla de luz Está dormido Raichu Evidentemente Hombre, no se iba a despertar Al primer turno Faltaría más Que a mí está el millón Se me duerme Y 3-4 turnos dormido Los tiene Vale Con las drenadoras Solo Nos queda un turno más Vale Con la siguiente danza pétalo En principio Raichu se va a ir Fuerísima A ver si es así Raichu va a seguir dormido Perfecto Ahí está Pues danza pétalo Y Raichu va Fuerísima Y ahora mismo Lo que podríamos hacer Es seguir con la danza pétalo O bueno Vamos a mirar primero Que Pokémon nos saca Nos ha sacado un Raichu Normalmente los entrenadores Guay tienen Pokémon De diferentes tipos Y Pokémon potentes ¿Eh? Ductrio Vale, vamos a cambiar Y vamos a ir con Wartortel Sí que es verdad Que Ductrio es más rápido Pero... Claro Ductrio Es neutro Contra Venusur Hasta que es el tipo Tierra que tenga Contra Wartortel Son un poco eficaces Si no me equivoco Si no me equivoco O el Tierra con el agua Era neutro también Pues puede ser Puede ser que el Tierra con el agua Fuese neutro Terremoto Terremoto A ver Es neutro Efectivamente es neutro Bueno Ductrio es rápido Pero tiene poco P.S. Y Wartortel Lo ha reventado Ahí está tío Vale Wartortel Es lento Pero potente Vale Vamos a sacar a Seal Como último Pokémon Y contra Seal Podríamos sacar a Mankey Pero Quizá Mankey Quizá Mankey no aguanta Vamos con Pikachu Seal es tipo agua también Es tipo agua hielo Con un Pikachu Con un Rayo Con un Treno Con algo de eso Seal se va a ir Fuertísima Vale pues bien Interesante el enfrentamiento Este combate Contra la entrenadora Guay Un Raichu Un Un Ductrio Y un Seal Es lo que digo Tienen Pokémon De diferentes tipos Y los entrenadores guays Estos Yo creo que hay algunos Que no estaban en el juego Original Yo creo que hay algunos Entrenadores guays Estos que han puesto Que no estaban en el juego Original Y que es para complicártelo Un poco Para intentar subir Un poco más de experiencia Para ganar más dinero Más objetos Más cosas Single troubles Veis No sale rentable No sale 100% rentable Estos combates Y además Son combates buenos Tío Vale Jigglypuff Ha encontrado algo Me he salido sin querer A ver Ahí está Jigglypuff Que ha encontrado Una Vaya Látano Dame Frambus Hombre Dame Frambus Tío Ahí hay un Abra Bueno Esta Abra No vamos a ir a por Abra Tenemos un Cadabra Ya lo sabéis Así que No nos interesa Tenemos aquí un instructor ¿Qué te cuentas? Un pequeño sendero Que conecta dos pueblos Esta ruta 7 Es bien bonita ¿No crees? Bueno dime ¿Estás preparado? Sí Es hora de darlo todo En una sesión Sesión Combate Llámalo como quieras Es arte Lo que tú digas Bueno Esto no conecta dos pueblos Conecta dos ciudades Ciudad Azafrán Y Ciudad Azulona Si conectase pueblos No es que no conecta pueblos Pueblos es Pueblo Paleta Pueblo Lavanda Y no sé si hay algún pueblo más La verdad El resto creo que son ciudades Me saca un Farfetch'd Me saca un Farfetch'd Estos instructores siempre tienen Pokémon así Interesantes Vamos con Rayo Y en teoría debería caer Es tipo un volador Ahí está Farfetch'd Fuera Vale Bien Farfetch'd Fuera Un poco muy interesante Farfetch'd No sé cómo se conseguirá Vale Venusur nivel 33 Perfecto Y me voy a sacar un Willitaf Hostia Es tipo Hada Empezamos aquí un poco con los problemas ¿Cómo está el Hada con el Veneno? Sinceramente no sé cómo está el Hada con el Veneno Tengo ahí mis dudas Tengo mis dudas del tipo Hada con el Veneno Vamos con Venusur Vamos con Venusur Dime que el tipo Veneno se efectiva al Hada Y no al revés Por favor Game Freak Dime que no acabo de liarla Estoy mirándolo Estoy mirándolo para asegurar Vale Es poco efectivo contra el Veneno Vale Perfecto Vale pues Hemos hecho bien Hemos hecho bien Podría hacerle la guarra Vamos a hacerle la guarra Porque a este Willitaf No sé yo si los danza pétalos Lo voy a reventar Vamos con Trenadoras Vale Para ir calentándolo un poco Me hace imagen La imagen es neutra Es tipo normal Y a ver Sube aquí un poco Venga sí Perfecto Subes Y va a hacer Somnífero Podría tirarle el somnífero O la danza pétalos directamente Vamos a tirar la danza pétalos directamente Paso de dormirlo Paso de dormirlo Porque no me quita mucho con la imagen Mira De una danza pétalos casi cae De dos De dos caería Pero claro Me ha tocado Me ha dormido Muy bien Oye Me ha dormido Pero vamos Una o dos drenadoras Debería caer Yo creo que de la siguiente cae Yo creo que de la siguiente drenadora cae El problema es que Denusur va a seguir dormido Sí Ese es el problema Te ha dormido como un tronco Vale Perfecto Maravilloso Qué suerte Qué suerte tenemos ¿No? ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho Puede ser que me haya hecho imagen No sé No le ha hecho mucho caso Y con estas drenadoras Ahí está Willy Tafkae Pero Enusur sigue dormido A ver Tampoco es problema Porque tenemos ahí el centro Pokémon ya Ya hemos llegado a la ciudad prácticamente Pero oye Si estuviese despierto para este combate Para terminarlo Ah Pensaba que tenía un tercero No tenía un tercero Pues ya está Combate sencillo Farfetch y Willy Taf Creo que podría tener un equipo más potente Mira imagen Hostias Imagen Imagen cuidado Imagen Hostias Imagen es lo que me habrá hecho Claro Me ha dormido con el canto Y me ha hecho imagen Hostias Imagen está bastante bien No está nada mal La verdad ¿Quién puede aprender imagen? Voy a aprenderlo todos Pues quizás es mejor imagen Que golpe cabeza Para Venusur por ejemplo Vale Para Venusur por ejemplo Creo que tienen la misma potencia ¿No? Si no me equivoco 70 de potencia 70 de potencia ¿Qué pasa? Que con imagen Doblas la potencia Entonces Si yo con Venusur Duermo un Pokémon Y después le meto una imagen Le estoy metiendo 140 de potencia Vale Estamos hablando de un ataque Muy potente Imagen También podría venir bien A Pikachu Por si paraliza Un Algún Pokémon ¿No? Con Con el rayo Con el Pikaturgo Con lo que sea Pues también podría venir Mejor imagen Que golpe cabeza En vez de retroceder Pues meter el doble de potencia Oye No está tan mal No Te quita esa posibilidad De retroceder Que no es mala Pero Oye Creo que está bastante Bastante bien Incluso imagen Se lo podríamos enseñar A Charmeleon Por si Eh Acabo de leer Una cosa Que quizás no me hace Demasiada gracia Se lo voy a enseñar A Charmeleon Por si quema Algún Pokémon Vale En vez de golpe cabeza Eh Acabo de leer Quemado, envenenado O paralizado No cuenta si está dormido Tío A ver Quemado, paralizado O envenenado Buah No cuenta si está dormido Tío Vale Igualmente Esto lo vamos a dejar a menos Urbale Porque Tarde o temprano Aprender algún ataque Para envenenar Vale Un Un tóxico Vaya Vamos a entrar al centro Pokémon Vale Llegamos ya a la ciudad azulona Y vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Dame unos segundos Si, si Los segundos que hagan falta Tómatelos Tómatelos Enfermera Joy Y vamos a hablar con la gente Del centro Pokémon Vamos a ver un poco la ciudad Vamos a ver la zona Donde te daban al Eevee A ver que han puesto ahí ahora Igual te dan un Eevee Igual te vuelven a dar un Eevee No lo sé Vamos a ir hablando con la gente A ver ¿Qué haces eso? Jujú Hola jovencito Soy Madame Azulona Tengo el poder de vaticinar Que nuevas compañías llegaran a tu vida Puedo adivinar la naturaleza De los Pokémon Que el destino dicta Que te vas a encontrar Y por tan solo 10.000 Pokédonales ¿Te gustaría saber que te deparan los Ados? No Vale, esto es para saber La naturaleza de los Pokémon Vale Para saber la naturaleza De los Pokémon No, creo que Eliges algo ¿Vale? Que dice una naturaleza Y después de eso Los Pokémon que capture Salvajes Te van a salir Con esa naturaleza Que te ha dicho Algo así creo que es ¿Vale? Si tuviera un Pokémon Iría por el camino de Pokémon ¿Qué es el camino de Pokémon? No me digas que no hay camino de bicis Y han puesto ¿Camino de Pokémon? ¿Cómo que camino de Pokémon? ¿No hay camino de bicis? La Pokéflauta despierta a los Pokémon Con un sonido Que solo ellos pueden oír ¿Vale? No tenemos Pokéflauta En el momento A ver, ¿qué? ¿Ves a que haya Señora de la esquina con el ahora? Corren rumores De que es una divina infalible Dicen que sus predicciones Siempre van en el clavo ¿Vale? ¿Qué te cuentas tú? Alola He venido de la lejana Región de Alola Con la intención de capturar Muchísimos Sansdrew De tanto Ojo ¿No tendrás alguno por ahí? ¿No? Si quieres te lo cambio por el mío Por supuesto que sí Tenemos aquí la posibilidad De conseguir a Sansdrew Alola Y por supuesto Por supuesto Lo vamos a conseguir ¿Vale? Otro Pokémon más Y Alola que conseguimos No nos quedan muchos No nos quedan muchos Nos queda Nos queda Grimer No Grimer Creo que no tenemos Ningún Grimer de Alola Bullpix Grimer Bullpix Yo diría que casi Ninguno más Aquí tenemos a Sansdrew de Alola Perfecto Bien Además Sansdrew de Alola Es un Pokémon Que perfectamente Podríamos meter en el equipo Hielo Acero Es un Pokémon Con un tipo Un doble tipo Muy Muy interesante Ojo Ojo Sansdrew Oh veo que ya habéis vivido Montones de maravillosas Aventuras juntos Muy bien Creo que el Pokémon Está listo para que le enseñe Algún movimiento nuevo Anda Habéis vuelto Dime ¿Quieres que le enseñe Un movimiento maravilloso A tu Pikachu? ¿Qué me va a enseñar? Pica Picado ¿Qué es Pica Picado? Tipo Volador ¿Cómo tipo volador? El usuario se suspende en el aire Para a continuación Abalanzarse súbitamente Sobre el rival Puede hacer retroceder Al objetivo 90 de potencia 95 de precisión Tipo Volador Ah, espérate Que no Sí, sí Voy a darle que sí Pica Picado Hostia, Pica Picado ¿Y qué le quito yo Para enseñarle Pica Picado? A ver Es que Pica Turbo tiene Pica Turbo no se lo voy a quitar Porque Pica Turbo También es un ataque especial De este juego, digamos Ah, pues Habría que quitarle Rayo O Trueno, ¿no? Yo diría Más Trueno que Rayo Le voy a quitar Le voy a quitar Trueno Le voy a quitar Trueno Porque eso de que tenga 70 de precisión No me termina de convencer ¿Vale? Prefiero Prefiero el Rayo Prefiero el Rayo Y ya está Prefiero el Rayo Y ya está Le voy a dejar imagen también Para que tenga un ataque ahí De De otro tipo Vale, pues Picacho Acaba de aprender Un ataque nuevo Habrá que probarlo Habrá que probarlo en combate Habrá que ver La animación ¿No? De Del Del movimiento Se puede ir por ahí atrás Pero aquí había un hombre Con un Con un Poliwirl O un Poliwrath Míralo, aquí está ¿Qué pasa, crack? Este es mi fiel compañero Poliwrath Evolucionado de Poliwirl Al usar una piedra agua Muy bien Este de Team Rocket Dice algo No te entrometas Los asuntos del Team Rocket O lo lamentarás Sí, muy bien Lo que tú digas Vamos a vendernos por aquí atrás A ver qué hay Por aquí No sé si se puede ir A la zona del Ibi Puede que sí, ¿eh? Por ahí por la izquierda No lo sé Pero aquí a la derecha Hay un objeto ¿Diglipof? ¿No encuentras nada En la hierba? No ¿Qué tenemos aquí? Una pepita Pues nada Dame todas las pepitas Que quieras, tío Dame todas las pepitas Que quieras Vamos a venir por aquí Por la izquierda Y tenemos Tenemos, tenemos Ahí hay una salida Pero vamos a continuar Madre mía Todo para Todo para un caramelo raro Todo este recorrido Para un caramelo raro ¿En serio? Estoy por poner a Sansrido En el equipo Es que el tema Jigglypuff no me convence Es que el tema Jigglypuff no me convence Y me mola Me mola mucho Sansrido Es un poco como Que me mola Sanslass Es un poco como Que yo nunca he tenido Y oye Tener ahora Un Sanslass De Alola Tipo Y hielo acero Que son dos tipos Que no tenemos en el equipo Oye, yo creo que es algo Que puede molar bastante A ver Lo vamos a poner Lo vamos a sacar, tío Vamos a sacar Al pequeño Sansrido Que dentro de poco Será un Sanslass Hostia, mirad Mirad como va, tío Como va, tío Como va, tío Sansrido Hostias, tío Pues Pues ojo Porque gana Gana fuerza Para estar en el equipo Definitivo Gana bastante fuerza Para estar en el equipo Definitivo Sanslass Y quizá el que caiga Sea Mankey Sea Primip Ya veremos Vamos a subir por aquí Creo que es aquí, ¿vale? Creo que es en este edificio Arriba del todo Donde teníamos al Eevee Sí, es aquí dentro Aquí nos llevan un Eevee Y hay una Pokeball ahí A ver, a ver, a ver No hay nada que no sepa Y para Moistra Fíjate la gran sabiduría Que destila lo que he escrito En la pizarra Ni siquiera se me escapa Que tu Nintendo Switch Alberga a todo el mundo En su interior Reúnete con tus amigos Y pásate la bomba Intercambiando Pokémon Vale ¿Y esto? No, sí Menuda Menuda nos acaban de colar Carantoña, ¿sabes? Aunque estará muy bien La Carantoña, pero No, de hecho La Carantoña Es un ataque bastante potente De tipo Hada Que le habría venido muy bien Al Jigglypuff Que acabo de quitar del equipo Le vendría perfecto Al Jigglypuff Que acabo de quitar del equipo, tío A ver, Carantoña MT44 90 de potencia 90 de precisión Y es un ataque Que además puede disminuir Al ataque del objetivo Y que no puede aprender nadie Vale Lo podía aprender Jigglypuff Seguro, vamos Pero ahora Acabamos de poner a Sans Y bueno Pues habrá que ver Habrá que ver qué pasa Vamos a salir de aquí Sans Rew Que por cierto Nos puede venir bien Para este gimnasio Ya incluso Tiene ahí el tipo hielo El gimnasio de tipo Es el tipo planta Además tiene tipo acero Porque muchos de los tipos plantas De este juego Son tipo veneno también El tipo acero Es inmune al veneno Así que este Sans Rew Cuidado Porque puede ser un Pokémon Muy, muy Interesante Vamos a ir No sé Podríamos ir a algún sitio más Podríamos visitar esta casa primera de aquí O no Está Brock aquí Vale No vamos a hablar con Brock Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En el siguiente episodio con Brock ¿Qué hace Brock ahí? No lo sé Lo veremos Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad